En nuestra conversación con el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blay, le dejaba la pregunta de si considera, Gerardo Blay, que el Consejo Nacional Electoral es un brazo político del Partido Socialista Unido de Venezuela y cuáles serían las consecuencias si el referéndum revocatorio no se da este año, como dice el PSU. Bueno, en primer lugar, sí lo considero totalmente. Yo creo que hay cuatro rectoras que han estado actuando en contra de la Constitución y en vez de garantizar el ejercicio de un derecho, como es el derecho a revocar un mandato, después que pasa la mitad del período, como dice la Constitución, han puesto trabas, trabas y trabas, como las que enumeré anteriormente y podría enumerar varias más. En segundo lugar, yo creo que sí dan los tiempos y los tiempos dan perfectamente para que ese revocatorio pueda celebrarse entre finales del mes de octubre y el mes de noviembre. ¿Tenía que convocarse en enero? No es verdad. Es a partir de, la Constitución no dice, es a partir de que se cumple la mitad del período. La Constitución no te dice a ti que es el día siguiente a que se cumplió la mitad del período, tú puedes convocarlo, diez días después, un mes después, dos meses después, eso no es verdad. Aquí se han hecho procesos en 30 días para elegir un presidente de la República, por ejemplo, cuando falleció el presidente de la República Chávez. Y la Constitución, mucha gente decía, es una norma de imposible cumplimiento. ¿Por qué? Porque es imposible organizar una elección nacional en 30 días. ¿Cómo si pudimos elegir un presidente de la República, a Maduro, a los 30 días, y haciendo campaña electoral y todo, y el CNE estuvo perfectamente dispuesto para hacer esa elección nacional? Un revocatorio es exactamente lo mismo, porque es una circunscripción nacional con una sola respuesta. Sí o no a una pregunta. ¿Usted quiere que continúe en el mandato o lo revoca? ¿Usted lo revoca? Es sí. ¿Usted no lo revoca? Es no. Esa consulta se puede organizar en 30 días tranquilamente. Ahora, para llegar a ese momento, este CNE ha puesto todas las trabas del mundo. Lo único que exige la Constitución es que el 20% de los electores inscritos en el registro electoral soliciten que quieren ejercer ese derecho. Hay un mecanismo legal que pueda... No nos han dejado llegar ahí. ...que pueda impedir la realización del referéndum revocatorio, como ha sido una propuesta por parte de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela. Específicamente, Pedro Carreño aseguraba, o se denunció, en este caso a la MUT, por fraude en el proceso de verificación de firmas. Y también se estaba manejando un escenario de que se iba a impedir o que se iba a volver a colocar como requisito la recolección nuevamente del 1% de la firma. Sí, anunciaron incluso, o van a leer que algunos voceros han anunciado que podría salir una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia retrotrayendo para que se vuelva a recoger el 1% de la firma. Yo creo que esto es un fraude al elector. Yo creo que ese sería un fraude completo a la Constitución y al derecho que tenemos los venezolanos a ejercer ese derecho que está en la Constitución, que Chávez defendió y que Chávez puso en esa Constitución. Eso no es que está en el aire. Eso es un derecho, ni es una opción. No, es un derecho. Y yo creo que si aquí hubo tantas miles de personas que pusieron su firma, su nombre, y que además está comprobado que ya llegamos al 1% poniendo las huellas, basando todas las trabas que ha puesto el Consejo Nacional Electoral, retrotraer el proceso a volver al 1% es un fraude al elector, con el único fin de que el referendo no se celebre este año, sino que se celebre el año que viene, y las consecuencias constitucionales son muy distintas a si se celebra este año o se celebra el año que viene. Yo creo que ya todos los venezolanos la saben, pero es bueno repetirlas para el que no lo sepa. Si es este año, se convoca a los 30 días, en caso de resultar revocado el presidente de la República, a los 30 días debe celebrarse un nuevo proceso electoral y los venezolanos eligen un nuevo presidente. Si es el año que viene, a partir del 10 de enero del año que viene, en adelante, los venezolanos no elegimos un nuevo presidente, sino que quien esté de vicepresidente se queda encargado de la presidencia hasta terminar el período por los dos años que falten, lo cual es mucho menos democrático que se celebra este año. Porque si usted le consulta al pueblo venezolano, las reglas en democracia son consultar al pueblo. Y esto supuestamente es una democracia participativa y protagónica donde el pueblo es el protagonista de los actos. Ese es el principio fundamental de esta constitución, de la del 99. No estoy hablando de ninguna anterior, de las 26 anteriores, de esta. Si el pueblo es protagonista, al pueblo se le consulta. El pueblo decide si revoca o no un presidente y el pueblo es el que debe decidir este año. Si es revocado el presidente, ¿a quién elige como nuevo presidente de la República? En un escenario hipotético, se realiza el refrendo de un revocatorio este año, se revoca el presidente Nicolás Maduro de su cargo. ¿Cuál es el proyecto, en este caso, de un gobierno de oposición? Bueno, la mesa de la Unidad Democrática siempre ha tenido un proyecto completo. Pero en este momento estamos en una crisis económica muy fuerte. Yo creo que lo primero que habrá que afrontar es un gran gobierno de unidad nacional que convoque a todos los sectores, incluyendo al chavismo, descontento o no, que esté con Maduro o que no esté. Yo creo que no puede haber un gobierno en Venezuela futuro que no esté compuesto por todos los factores y que tenga una amplísima base social para tomar unas medidas económicas que van a ser duras, pero también tiene que haber unas medidas de compensación acordadas con todas las fuerzas políticas del país y sociales del país para que esas medidas no sean tan fuertes como las que estamos viviendo. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo una época de liberación de precios. Todos sentimos en nuestros bolsillos, por ejemplo, que una salsa de tomate cuesta 3.050 bolos. ¿O no? Precio PVP. Los sueldos y salarios han aumentado para los costos de los productos como estamos viviéndolo o no. No, necesitamos unas políticas de compensación directa hacia las clases más desposeídas del país e incluso a las clases medias del país para que puedan sus ingresos poder estar a la altura de los costos de los productos. Yo no estoy diciendo bajen los costos de los productos, porque el productor tiene que producir con algún margen de ganancia. Estoy diciendo vamos a compensar los salarios de las personas, de los trabajadores venezolanos para que puedan adquirir esos productos y comience un círculo no vicioso como el que estamos viviendo, sino un círculo totalmente productivo para la gente. Que esas empresas empiecen a crecer, que empiecen a absorber personas para que trabajen en esas empresas, que empiecen a abrirse las empresas, que empiecen otra vez las industrias a producir en Venezuela, que empiecen a generar fuentes de trabajo y que los salarios se vayan compensando con los costos y podamos equilibrar una economía que está totalmente desequilibrada. Eso no lo consigue este gobierno, porque no es un gobierno que de verdad convoque a la unidad, un gobierno que el presidente de la República no va al acto de la Asamblea Nacional, un gobierno del presidente de la República que se refugia en la Fuerza Armada Nacional y fustigue desde allí al Poder Legislativo Nacional, que no le da ningún mensaje de cómo vamos a hacer con esta economía el país, que anda hablando de motores que se encienden y que nadie ve que se enciendan por ninguna parte y que lo que siente el venezolano simplemente es que su dinero no le alcanza, no puede comprar los insumos básicos para alimentar a su familia. Y te lo digo como alcalde. Nosotros tenemos policías, médicos, paramédicos, tenemos empleados, obreros, etc. Hacemos un esfuerzo gigantesco para haber cumplido con todos los decretos que ha dictado el presidente de la República. Y los alcaldes no recibimos el dinero que correspondía de acuerdo a esos aumentos. Y nuestros trabajadores, con todo, y que les estamos pagando los estatiques al día, como el último estatique está en Cámara Municipal, que estamos cumpliendo con todos esos decretos, esos aumentos no dan para la inflación que estamos viviendo, para el costo de la vida que estamos viviendo los venezolanos. Hay participación a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, y son pocos los minutos que nos quedan lamentablemente para despedir la entrevista. Por acá le pregunta, arroba Derson B. Los poderes públicos debieron estar ayer en la Asamblea, ¿por qué no fueron? ¿Miedo a Maduro? ¿Claramente parcializados? Le preguntan. Yo creo que fue miedo, miedo al discurso. Chávez no tenía miedo al discurso. Yo, repito, recuerden la sesión, 5 de julio de 1999. Chávez sabía que estaba con un discurso en contra y con un parlamento en contra. Que Jorge Olavarría, a quien él conocía muy bien, se había separado de él y le iba a dar un discurso durísimo, se lo dio, y ahí se quedó, sentado. Otra participación de Susana Bejarano le pregunta, explíquele al pueblo los 11.000 muertos firmantes, ¿fueron o no fraudulentas? ¿Eso vicia el proceso de por sí? A mí no me consta eso. La verdad es que no hay la base de datos, porque ni siquiera el CNE ha entregado esa base de datos completa a los proponentes de la unidad, que son los que hicieron esa solicitud. Y si los hay, bueno, quien haya hecho eso, puede tener el problema, pero yo no sé quién lo hizo. La verdad es que no sabemos ni siquiera quién lo hizo, porque esa base de datos depurada no ha sido entregada por el CNE a la mesa de la Unidad Democrática. Por acá le pregunta Alfe 31. Si se la dieron a Jorge Rodríguez, parece. Alfe 31, ¿es igualmente criticable el discurso de orden del señor Martín y la ausencia del señor Ramos Ayub en el desfile? Ciego, selectivo. No fue invitado Ramos Ayub ni la directiva de la Asamblea Nacional, lo dijo Ramos Ayub, a los actos de la Fuerza Armada Nacional. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, alcalde, pero no quiero dejar escapar rápidamente el tema de los diputados de Amazonas. Indolientes todavía en la Asamblea, aparentemente el caso estaría engavetado porque ni siquiera la mesa de la Unidad se pronuncia. ¿Qué ha pasado y cuál sería el estatus a seguir por estos diputados? Bueno, eso es otra absoluta inconstitucionalidad. El pueblo de Amazonas tiene derecho a tener sus diputados ahí. La sala constitucional que ha sido tan rápida en resolver cualquier cosa que le pida Maduro, la ley tal no puede ir, la ley de propiedades, las viviendas no puede ir, la ley no sé cuánto, y entonces inmediatamente saca una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí tiene, con una medida cautelar, suspendidos por más de seis meses, o por lo menos seis meses ya, a los diputados de Amazonas, que fueron proclamados de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la Constitución también dice que cuando un diputado es proclamado por el CNE goza de inmunidad y respetaron la inmunidad parlamentaria, esa proclamación simplemente fue suspendida y el Tribunal Supremo de Justicia tiene dos opciones en este momento, y le voy a decirlo ya, o convoca nuevas elecciones anulando esas, en el Estado de Amazonas, para que el pueblo de Amazonas vuelva a elegir a sus diputados, y estoy seguro que arrasaría la mesa de la unidad en el Amazonas, o simplemente ordena la incorporación y desestima su medida cautelar, que por seis meses ha mantenido el Estado de Amazonas sin diputados. Yo creo que aquí hay que hacer una protesta enérgica a esta omisión intencionada de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A Gerardo Blay, alcalde del municipio Baruta, por acompañarnos acá en primera página. A las 7.25 hacemos un alto en nuestro primer segmento de entrevistas. Gracias.